Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cordial saludo para todos nuestros amigos en todo el territorio del suroccidente de Colombia. Para mí es motivo de gozo y enorme placer y alegría poderles compartir con todos ustedes la buena noticia con relación a lo del Centro Turístico de San Sebastián. A ver, les cuento, la primera, la segunda etapa ya terminó, que la segunda etapa, la primera, era mejorar, ampliar el charco donde están las termales. Y en la segunda etapa era de construir la piscina y luego en la tercera etapa era de construir el biófilo para el mejoramiento y el buen ambiente en esta zona de las termales de San Sebastián. Bueno, eso ya terminó la semana inmediatamente anterior y ahora viene la cuarta etapa que tiene que ver efectivamente con las cabañas. Y la quinta etapa es efectivamente ya la parte final, que es la casa campestre o restaurante y hotel allá en las termales de San Sebastián. Hay algunos que no creen, pero no importa, la gente tiene todo el deber de creer o no creer. La única verdad es que hay muchos, muchos Tomases, muchos de aquellas personas que en el tiempo de Jesucristo hubo un apóstol o un personaje que dijo, Señor, pero para creer tengo que meter mis dedos a su herida. Hay mucha gente que es así. Muchas veces ven que están construyendo, ven que las cosas están avanzando buenísimo en la construcción y no dejan de hacer comentarios en contra de lo que están haciendo en este hermoso centro patístico de San Sebastián. La tarifa para mayor edad a 3.000, para menores de 5 años, de 5 años hacia abajo no se cobra, se cobra de 5 para adelante, a 3.000 pesitos también. De tal manera pues que entonces no dejan de visitar este hermoso centro patístico que está quedando de la tarde, está quedando muy hermoso, está quedando de maravilla. Así pues de que avanzamos compartiendo la buena noticia, la buena información con todos ustedes porque de eso se trata, de mantenerlos comunicados conectaditos y bien informaditos por supuesto. Y no se lo olviden, a partir del 15 de julio, inscripción de ceduras aquí en el centro poblado de Villa Lozano. Los invitamos y los esperamos a todos de una manera muy, muy, muy especial.